Para variar por fin hoy pienso en mí, aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte para superarte Porque me aferro que no fue un final Sin un alto en el cuento, un otro día lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Así que enamórate de alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame Contra lo inolvidable Contra un recuerdo amable De tu voz Pero mejor me vuelvo a enamorar con suficiente tiempo Hay que notar el tiempo Por favor Por favor Con el dolor enorme Y estaré mejor sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no puedo jamás Porque yo no puedo jamás Inolvidable De alguien más De alguien más De alguien más Reemplázame Así que enamórate De alguien más Reemplázame Enolvidable 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 Gracias.